Hoy, hoy, hoy es martes, no hoy es miércoles, hoy, en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, hay reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Grupo G20 y del Grupo G7. Claro, todos están hablando de economía, cuellos de botella en las cadenas de suministro, que al respecto hoy el presidente Biden anunció medidas drásticas para tratar de reactivar los puertos, los aeropuertos, las terminales de ferrocarrileras que están llenas de contenedores que no se pueden mover, etcétera, etcétera. Luis Miguel, la reunión del Fondo Monetario Internacional particularmente tiene mucha importancia porque están lanzando una bola de revisiones de sus previsiones de crecimiento y de inflación. Hay dos reuniones al año plenarias, una es la de primavera y otra es la de otoño. Por razones del COVID, ahora no va la cantidad de gente que iba, pero se siguen juntando los que tienen que estar. Por ejemplo, de México está el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Este año la reunión empieza con un escándalo que fue atajado y tiene que ver con la que ahora es directora gerente del Fondo Monetario, hace tres años y medio, siendo directora del Banco Mundial, se tomó la libertad de recomendar a quienes hacían un informe que se conoce como Doing Business que le pusiera una calificación mejor a China, que le perdonara algunas cosas que no estaba haciendo porque en ese momento el Banco Mundial estaba negociando el apoyo financiero de China. Como literalmente no hay secreto que dure 100 años, esta información revienta en parte atizada por Estados Unidos y Japón que temen que China esté empezando a influir en los organismos internacionales en los que hasta hace poco el mandamás en Estados Unidos. Bueno, hasta estaba pidiendo la renuncia de la señora Georgieva, sin embargo, ahora el Fondo Monetario Internacional que ella dirige, dice que después de una exhaustiva investigación, no encontraron prueba de que ella hubiera hecho lo que se dice que hizo. La exhaustiva investigación, es mi opinión, es que el número dos del Fondo Monetario es una herencia de Trump. Entonces, cuando la administración Biden se da cuenta que quitar a Cristalina Georgieva significa poner a un, literalmente, a un ahijado de Trump. No, qué terrible. Pues dicen, mírame, no nos gusta la señora Cristalina, que por cierto fue poco transparente a pesar del nombre, mejor nos quedamos con ella. Con eso empezó, y lo quiero decir, porque de fondo este tipo de escándalos le quitan autoridad moral, le vuelven muy complicado al Fondo Monetario emitir recomendaciones. Con México, a la hora de emitir recomendaciones, pues se despachó con la cuchara grande. El Fondo Monetario le dice, más o menos a México, le dice, mira, no te fue mal en 2020 en lo que tiene que ver con equilibrio de finanzas públicas, pero pagaste un costo enorme en lo social y en salud. Y el Producto Interno Bruto fue una de las peores caídas en el mundo. Entonces dice, no, no trates de seguir haciendo lo que estás haciendo, porque con nuevas condiciones probablemente vayas a tener un resultado bastante peor al que, al que te imaginas que vas a tener. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? La inflación global está desatada. Está el tema de desabasto, ruptura de cadenas de valor, y lo hemos platicado una y otra vez. El COVID está semirresuelto en algunos lados, pero todavía está muy lejos de resolverse en otros. La tasa de vacunación completa en los países desarrollados es superior a 60%. Bueno, quiero nomás echarte a perder esa buena intención, porque ahora se está descubriendo. Se está descubriendo que el virus, la variante Delta, aunque usted es vacunado, te puedes enfermar. No te va a matar, pero te puedes enfermar. Se está descubriendo que la gente que enfermó y que no se ha vacunado porque cree que ya está inmune, tiene una inmunidad mucho más baja que la que daría la vacuna y por menos tiempo. Pero ya sabemos que también te tienes que revacunar cada seis u ocho meses y no hay gobierno que hasta el momento haya dicho cómo lo piensa hacer y cómo lo piensa pagar. O sea, falta eso. Absolutamente. El Fondo Monetario dice las tres mayores amenazas en el mundo es inflación, desabasto o ruptura de cadenas de valor y COVID. Así que sigue siendo COVID una amenaza y a la hora de hablar de México le dice, por favor, revisa algunas cosas que estás haciendo en materia de gasto público y en particular gasto público asignado a sector energético. Evidentemente no es una recomendación de la que esté tomando nota el gobierno y también para poner las cosas en perspectiva. México no tiene ninguna obligación de hacerle caso al Fondo Monetario porque no está en la fila para hacer crédito, no requiere dinero del Fondo Monetario, no está en una situación donde tenga que ser alumno aplicado del fondo. Pero insisto, todas estas recomendaciones para mala suerte del fondo nacen en medio de una de un momento muy complicado para la directora gerente que pues básicamente los gringos, los japoneses sospechan que está demasiado cerca de China como para ser confiable. Ahora, hay dos oscas que también dijo el Fondo Monetario Internacional que en la economía ya no va a crecer como se creía, sino que va a crecer solamente el 6.2% este año y el 4% el año entrante. Pero además el Fondo Monetario Internacional le dice a México, cuidado, tu deuda pública este año puede llegar al 59.8% del PIB. O sea, se nos ha dicho que no iban a endeudar al país, pero visto desde el punto de vista del PIB sí lo están endeudando. Sí, una parte del endeudamiento tiene que ver con, sin tomar un peso o un dólar de deuda, como no creces, la deuda crece como proporción del PIB. Claro. Le pasaría a una persona, si tiene menores ingresos, la misma deuda equivale a una mayor parte de sus ingresos. En cualquier caso le saca tarjeta amarilla a México. Bueno, esperemos, esperemos que Rogelio Ramírez de la O, que se dice que es un economista muy, pues muy inteligente, pueda convencer al presidente a hacerle caso a estas recomendaciones, ¿no? Más que un economista muy competente, necesitamos casi un mago. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx